Disculpa, ¿sabes qué significa que Zapopan sea la ciudad de las niñas y los niños? Ah, pues... Es posible que escucharas de Zapopan, la ciudad de las niñas y los niños. Tal vez vivas o trabajes aquí, o quizá hasta hayas cantado su canción. Oiga, lo mejor, pues en Zapopan nos han apoyado desde que nace cada criatura, que nos da que la pañalera, el fular, la cobija, en fin, todo el kit. ¡Ánimo, Dieguito! ¿Qué te digo, carnal? Aquí las chavitas y los chavitos tienen chance de jugar en lugares de primera y lucirse hasta como cristiano. Hacen natación, béis, básquet, vole y fucho. ¡Chim! Ya la falló. También están los cursos de verano, talleres, estancias infantiles y hasta escuela con estrellas. Para mí significa que todas y todos los jóvenes tengan un espacio donde desarrollar su talento. Aquí tienen teatro, danza, pintura y lo más bonito, música. Aquí, en el Centro Cultural Constitución. Ya párenle, ustedes sí saben, ¿o qué? Obvio sí sé, pero no te voy a decir. Ah, bueno, el chiste aquí es que todos nos la pasamos chido, rodando tranquilos entre amigas y amigos. Y luego les dan uniformes, mochilas, útiles y hasta clases de inglés. ¿Verdad, hijo? ¡Y es mami! Yo hubiera querido yo tener algo así cuando estaba chavito y chance hubiera llegado a primera, pero me lastimé la rodilla. Para mí, Zapopan es el mejor lugar para cuidar de mis criaturas. Es más, acá entre nos, ahí viene otro. Otro. Durante ocho años, cada sonrisa se ha convertido en un ladrillo que ayuda a construir un mañana más brillante. Porque entendemos que nuestras niñas y niños no solo son el corazón de Zapopan, sino también el futuro de nuestra ciudad. Gracias a cada acción, cada compromiso y cada esfuerzo, hoy Zapopan es considerada... ¡La ciudad de las niñas y los niños! Zapopan, ciudad de las niñas y los niños.